Muy buenos días queridos estudiantes, le habla la profesora Karina Torres Torres. Una vez más nos volvemos a encontrar nosotros los docentes brindándole la mejor información con el único objetivo que ustedes puedan aprender. Me siento muy contenta de haber recibido todas sus actividades como prácticas calificadas y las respuestas a cada uno de los foros que se les brinda. A la vez también he recibido algunas inquietudes en mensajería de texto. Saben muy bien que todo ello es producto de nuestro aprendizaje. Cuídense mucho y nos veremos hasta la próxima oportunidad. A continuación hablaremos sobre la polisemia en el sentido etimológico y definición. Polisemia, número uno, etimología. La palabra polisemia proviene de dos voces, la primera que es poli que significa varios y la segunda sema que es significado. En su definición tenemos que son aquellas palabras que presentan varios significados. La primera palabra es banco y posee tres imágenes. El primer significado es el conjunto de peces de una reserva. En la número dos tendremos que es un objeto o material de madera o metal que sirve para sentarse. En la número tres es una institución pública o privada donde se deposita o retira dinero. La segunda palabra hoja. Esta hoja es una lámina en forma rectangular que se encuentran en los libros o cuadernos. En la siguiente imagen vemos una parte de una planta generalmente de color verde y que tiene diversos tamaños y formas. Otros ejemplos. Tenemos la palabra sirena. Vemos acá que representa a una mujer mitad ser humano mitad pez. En la segunda tenemos que es una alarma que puede ser de un timbre o de una ambulancia. En la palabra copa miramos en la primera que es un objeto de vidrio representado para alguna ceremonia en particular. En la segunda imagen vemos un objeto de metal amarillo que se otorga cuando se realiza algún campeonato. En la tercera es la copa del árbol que se encuentra en la parte superior donde también podemos obtener fruto. En la tercera palabra que es abono podemos observar que cuando tenemos una planta nosotros colocamos una tierra especializada que hace que las plantas puedan crecer. En la siguiente imagen abono significa brindar un dinero hacia algo que tú deseas obtener. Seguimos. Ahora resolveremos los ejercicios de la página 75. Descubre a qué palabra define cada par de acepciones y escribe en las casillas. Número uno, señal que sirve para distinguir una cosa, saber a quién pertenece o a la empresa que la fabrica. Número dos, resultado que obtiene un deportista en alguna prueba. Como sabemos hemos completado aquí el casillero y la palabra que le corresponde es marca que alude al primer concepto. En la número dos, el primer concepto es prenda de vestir larga y suelta sin mangas abiertas por delante que se lleva sobre los hombros encima del vestido. Y número dos, manto o pañoleta. Acá hacemos referencia al primer enunciado donde la respuesta es capa. Número tres, futuro ya trazado e irreversible. Número dos, meta punto de llegada. También hacemos referencia al numeral uno, donde la respuesta es destino. Número cuatro, esperanza sin fundamento real. Número dos, concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. Acá hacemos referencia al segundo concepto donde la respuesta es ilusión. Número cinco, número uno nos plantea la siguiente definición. Cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto de un idioma. Conjunto de palabras puestas en música para que se canten. Aquí la respuesta es letra que hace referencia al primer concepto. Número seis, persona más importante dentro de un colectivo. Número dos, parte superior del cuerpo del hombre y anterior del de muchos animales. Acá hacemos referencia a la definición dos, que es cabeza. Siete, recipiente de tela, cuero, papel, por lo común de forma rectangular o cilíndrica, abierto por uno de los lados. Y en las número dos nos dice chaqueta o abrigo. Hacemos referencia acá a la definición dos, donde la respuesta es saco. Nivel básico, escribe y compara el significado de las palabras destacadas en las siguientes oraciones. En la ocho nos dice que la luna brillaba en el oscuro cielo. Acá nos hace referencia a la palabra luna, que es un satélite natural de la tierra. Se empañó la luna de mis anteojos. Acá la palabra luna ya no representa un satélite, sino representa un cristal que se emplea en las vidrerías. Ahora nos toca resolver los ejercicios de la número nueve y nos plantea lo siguiente. Su nombre es Francisco, pero prefiere que lo llamen Paco. La palabra llamen alude al verbo decir. Mis padres lo llamaron a su celular para preguntarle dónde estaba. La palabra llamaron alude del verbo llamar. Número diez. Últimamente Pedro está de mal genio. Cuando decimos genio nos referimos que se encuentra de mal humor. Gustavo es un genio solucionando problemas de informática. Acá la palabra genio nos alude que es una persona inteligente. Ejercicios de la página setenta y seis. Número once. Le pusieron la banda presidencial en solemne ceremonia. Acá nos referimos de una cinta de tela que se le otorga a una autoridad. En el desfile la banda interpretó la marcha solicitada. La palabra banda alude a una orquesta musical que es realizada por personas. Doce. Perdió su gemelo y ahora no puede cerrar el puño de su camisa. Nos referimos la palabra gemelo alude a los botones que se colocan en la parte de la muñeca. Marco tiene un hermano gemelo que se viste igual que él. La palabra gemelo se hace referencia al parentesco que tienen entre hermanos. Nivel intermedio. Escribe oraciones en la que uses dos acepciones diferentes de las siguientes palabras. Trece. Planta. Ayer instalaron una planta de reciclaje de residuos. Aquí la palabra planta alude o nos menciona que se inauguró un lugar. Mi vivienda posee dos plantas. Acá cuando decimos dos plantas nos estamos refiriendo que posee dos pisos. Catorce. Mano. Mi mano derecha tiene cinco dedos. La palabra mano en esta oración se refiere a las extremidades que posee el ser humano. El mono agarra cosas con la mano. Nos referimos que tanto el ser humano como los animales también poseen manos para coger algún objeto. Número quince. En la copa sirvieron vino. La primera palabra que es copa nos hace representación de un objeto de vidrio que se sirve a alguna bebida. Los niños ganaron una copa. La palabra copa hace referencia a un objeto de metal que se brinda a una persona cuando gana un torneo. Número dieciséis. Me compré una cámara fotográfica. La palabra cámara representa un objeto que sirve para realizar un retrato. En mi casa hay una cámara. La palabra cámara nos hace referencia que hay una habitación en una vivienda. Diecisiete. Bien. Hoy me siento bien. Es el estado de salud que se encuentra la persona. La estrategia salió bien. Es decir, perfecta porque lo realizaron con anticipación. Nivel avanzado. Lee las acepciones de las palabras presentadas a continuación. Luego escribe el número de cada acepción dentro de los paréntesis correspondientes. Estación. El primer concepto es cada una de las cuatro partes en que se divide el año. La número dos. Sitio donde habitualmente hacen parada los vehículos. Llegó tarde a la estación y perdió el tren. Nos hace referencia a la definición número uno. La fría estación de invierno obligaba a permanecer en casa y ponerse ropa abrigadora. Aquí nos hace referencia a la definición dos. Ahora practicaremos con la palabra hoja. Cada una de las láminas, generalmente verdes, planas y delgadas, que se visten los vegetales unidas al tallo en las que se realizan las funciones de transmisión y fotosíntesis. Esa es la definición número uno. La dos. Lámina delgada de cualquier materia como el metal, la madera, el papel, etc. Definición tres. Lámina muy fina de papel como las que sirve para escribir las que forman los libros y revistas. Cuatro. Parte plana y cortante de las armadas blancas y de las herramientas. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál definición pertenecen a cada uno de los enunciados. Leamos el primer enunciado. Tengan mucho cuidado al cortar la carne. La hoja del cuchillo está recién afilada. ¿Cuál de los cuatro conceptos debemos colocar en este enunciado? Aquí vamos a colocar el numeral cuatro. Siguiente ejercicio. Necesitas envolver la masa del postre en una hoja de aluminio y ponerla en la refrigeradora. Acá hacemos referencia del numeral dos. Escribe el número de página en la parte inferior de la hoja. Acá hacemos referencia a la definición tres. La hoja seca que recogiste tiene forma de corazón. Acá hacemos referencia de la número un. Sigo practicando. Elabora una oración en cada uno de los significados de las siguientes palabras. Nos habla que la palabra cresta. La primera oración sería, tiene una cresta de color rojo. La palabra cresta representa a lo que vendría a ser que poseen los gallos en la parte superior. Esa cresta es fuerte. Nos hace referencia a la fuerza o intensidad que tiene una ola. Cola. Mi perro tiene una cola pequeña. La palabra cola hace referencia hacia un animal. Las personas hacen cola para comprar. La palabra cola hace referencia a una serie de personas. Pie. El pie de Rubén está hinchado. La palabra pie hace referencia a lo que posee una persona, parte de una extremidad. El pie de ese objeto es delgado. Acá la palabra pie nos hace referencia de lo que sostiene a una lámpara. Veinticuatro. Falda. La primera oración es, mi falda ya no me queda. Al decir la palabra falda, nos hace referencia que es una prenda o una ropa de vestir. La siguiente oración. En ese lugar hay una falda. Cuando nos dice la palabra falda, nos referimos el que hay una montaña. Ojo. Primera oración. Tu lindo ojo marrón me cautiva. La palabra ojo es porque posee hacia una persona. Aquel ojo es muy pequeño. Nos hace referencia al objeto de metal delgado que representa al ojo de una aguja. Pico. Las aves tienen pico. La palabra pico hace referencia a los pájaros o aves. Afilaron el pico. La palabra pico acá nos habla porque es una herramienta. Número veintisiete. Cabeza. Una de las partes del cuerpo es la cabeza. Acá la palabra cabeza nos alude o nos representa que pertenece a una persona. En el campo hay mucha cabeza. La palabra cabeza nos hace referencia que hay mucho ganado. Copa. En la copa hay frutos. Nos habla de la copa del árbol que se encuentra en la parte superior. La copa es de vidrio. La palabra copa nos hace referencia a un objeto que es de cristal y de vidrio. Derecho. Aquel hombre es muy derecho. La palabra derecho representa a un hombre justo y recto. Por derecho reclamo mis diemi. La palabra derecho es un privilegio que le corresponde a una persona. Vivo. El ser vivo es pensante. La palabra vivo tiene que ser con lo que representa tener vida. Como es vivo, ganó el juego. La palabra vivo hace referencia a que es una persona muy astuta. Redacta dos definiciones para las siguientes palabras. Leyenda. El primer concepto sería narración sobre hechos sobrenaturales. Siguiente concepto sería persona que ha conseguido ser reconocido. Treinta y dos. Copa. El primer concepto sería objeto de vidrio. Y el segundo sería objeto que se otorga ante un triunfo. Con los ejercicios de la página setenta y ocho. Tronco. Tronco. Tallo. Central leñoso. Primer significado. Número dos. Cuerpo de una persona o animal. Treinta y cuatro. Cabeza. Parte superior del cuerpo del hombre. Primera definición. Segunda definición. Jefe de familia. Treinta y cinco. Yema. Primera definición. Núcleo de los huevos. La parte que está central. Siguiente concepto. Cara opuesta a la uña. Treinta y seis. Derecho. Persona recta y justa. Esa es la primera definición. La segunda definición. Lado opuesto de algún material o ser. Número treinta y siete. Patrón. Primera definición. Jefe de un negocio. Otro sería. Otra definición. Modelo de un documento. Treinta y ocho. Foco. Objeto que ilumina. Primera definición. Segunda. Lugar donde se origina un acontecimiento. Lee las acepciones de las palabras presentadas a continuación. Luego escribe el número a cada uno de las acepciones dentro de los paréntesis correspondientes. Este ejercicio ya lo realizamos anteriormente. Vamos a reforzar los conocimientos. Fuente. Tiene cuatro conceptos. Número uno. Manantial de agua que brota a la tierra. Número dos. Obra de arquitectura que sirve para que salga el agua por uno o muchos caños dispuesto en ella. Número tres. Principio, fundamento u origen de algo. Cuatro. Material que sirve de información a un investigador o de inspiración a un autor. Ahora vamos a relacionar cada uno de los enunciados con las definiciones que hemos mencionado. Para realizar esta monografía se tomó la Biblia. Acá vamos a colocar el numeral cuatro porque hace relación con su definición. La cristalina agua que emanaba de la fuente natural está deliciosa. Hace referencia al concepto uno. Si vas a Roma, visita la fuente de Trevi. Acá relacionamos con el numeral dos. El turismo es una gran fuente de empleo. Relacionamos con el numeral tres. Ahora tenemos la palabra coraje. En la primera definición es ánimo, valentía. Y en la número dos es rabia, enfadado. Leamos los enunciados. Esa terrible injusticia me causó un gran coraje. ¿A qué definición nos está refiriendo? A la número dos. Con mucho coraje enfrentaba cada reto que se le presentaba. Acá relacionamos con la definición número uno. Ahora, para reforzar tus conocimientos como tarea, debes resolver la página 79. Recuerda utilizar el diccionario ante cualquier duda que tengas.